Se realizaron un total de 284 comparendos por violación a la medida de aislamiento. Asimismo, fueron capturadas tres personas por violación a la medida sanitaria. Se realizaron 58 comparendos por parte de la seccional de tránsito y transporte. Se recepcionaron un total de 449 llamadas, de las cuales 103 corresponden a alteración de la convivencia y seguridad ciudadana. Asimismo, fueron atendidos un total de 61 riñas. Por otro lado, se realizaron un total de 19 campañas preventivas dirigidas a la prevención del COVID-19, a la prevención del homicidio y a la prevención del hurto en todas sus modalidades.